en el 4 ya lo conocí a la gloria ya fue ya dominamos ya no tiene sentido o sea ahorita la cosa ha sido si a mi ojo ya dominó casi todo y entiendo tu punto de vista la verdad y tú eres que publica la tropa antimama para el na... para emir 5 la tropa antimama para emir 5 la verdad es que sí pero pongamos que como te lo pones a ver te explico que es lo que está pasando ahorita está acá lo hace así lo hace así feo gente tendría siendo Asia tenemos acá N A tenemos acá S A este vendría siendo EU y aquí y bueno lo que sea que lo que pasa en Asia solamente hay un pedacito pequeñito acá acá este pedacito pequeñito que está aquí está haciendo peleado P vamos a poner una P acá de peleado amigos lo demás está pacificado aquí todo esto pacificado o sea es lo que está pasando en Asia o sea no todo está siendo peleado N A tienes igualmente o sea un pequeño pedacito nomás S A ponemos acá S A está full mamas S A ahorita EU se está peleando yo no sé cómo está exactamente pero vamos a ponerlo así más o menos un buen pedazo o sea me gusta ahorita picante y lo que dice no sea actualmente la guerra está en puntos muy pequeños gente es lo que quiero decir entonces mientras que hay unos que se están peleando acá no sé cómo está la cosa acá pero están peleando acá a mí hay otros que están listos de los enemigos en lo que hagan cambio estos que están acá o esto que está acá lo mandan para acá y van rotando DT me hizo esto en su momento la verdad forma que significa o sea que están agarrando recursos están farmeando fripo eso significa full mamá es un time que utilizan los BR o sea ya ya es costumbre como decirlo para menos de mi parte entonces que lo que pasa la situación está así y eso que está el AMI AMI el AMI comprando full 100k o sea y eso que el AMI está comprando muchas cuentas gente o sea igualmente yo creo que va a estar interesante la cosa mentira no es pero si está la situación o sea la guerra solamente está en pequeños focos y los enemigos la masa va a seguir engordando eso es lo que pasa ese es el problema que actualmente hay en el 4 o sea tiene que suceder algo muy fuerte o sea que no todo el mundo está así por eso digo o sea la guerra está muy complicada la verdad digan lo que digan obviamente que la gente de ya sea de tm lo que quedó y toda esa gente se está peleando mentira no es pero de momento está muy verde todavía desde un resultado es lo que quiero decir tiene que haber una pelea claro sí pero de momento no creo que eso pase la verdad pero yo creo que una de las cosas como para que se pique conté la cosa si yo sí tiene que haber una tradición pronto en algunos de los bandos de ello pero de resto no veo sentido me entienden por eso yo sea en el 4 como está ahorita la situación está complicada de tm perdió mucha masa para no decir que perdió casi toda la masa tenía o sea cuando hablo de masa hablo de cuentas que sello 300k 350 acá no te hablando de super mega eso y a la final esa masa también cuenta es que las tradiciones tienen que es claro o sea exactamente tienen que existir la cuestión que muchas personas pasaron muchas cosas con dtm también a mí la esperanza de mucho hasta ahora sin saber es que también a la mire cae toda la policía la verdad ahorita lo que está pasando es lo que pasa anteriormente con con shutdown y esa gente está la torre invertida gente anteriormente dtm tenían la masa tenía el control yo sabe poesias a la gente que siempre aguantaron la pela a mi opinión en el sentido de que a mí de tm nunca pudo como conquistar ese agente ese a indomable o sea ellos se fueron invicto hay cambios los brasileños son muy que muy no sé cuál sería el término yo diría que son muy rastreado dependiendo del término también porque también unos son muy traicionero tic tac solo queda eu muy tóxico también pero el tóxico y otra cosa